ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro Top 5 para esta noche. Hoy es 5 de febrero del año 2015. En el Top 5, solidaridad y rendición de cuentas. Analizaremos el anuncio de aumento a los jubilados con un impuesto a la gasolina. Top 4. Campaña con fondos públicos. Unas declaraciones de Rafael Guardia sobre el supuesto uso de fondos públicos por parte de Cambio Democrático. Top 3. A partir de este bloque vamos a presentarles algunos extractos de una entrevista que le hicimos a el analista y político Mario Roñoni. A descentar el país, complicaciones y prioridades y la oposición. Muy interesante el análisis y las opiniones que compartía con nosotros el experimentado político y analista Mario Roñoni. Se las recomiendo. Les recomiendo que se queden con nosotros para ver estos ángulos sobre la complejidad de la situación del país y cómo se ve el futuro en los próximos meses de acuerdo a este analista. Recuerde que usted puede ver ECO 360 en el www.ecotvpanamá.com y también todos nuestros contenidos y entrevistas en nuestro canal de YouTube ECO TV Panamá. Arranquemos. Solidaridad y rendición de cuentas. Vamos a tratar de ser concisos acá. Nadie creo que se oponga a que se le aumente a los jubilados. Yo creo que la discusión que hemos tenido en el país el día de hoy ha dejado claro que la oposición o la enorme oposición a la medida tiene mucho más que ver con el impuesto a la gasolina que es donde se van a sacar los fondos para este aumento que al merecido aumento a los jubilados. Yo creo que la sociedad panameña está muy clara en que debemos ser solidarios para aumentar a los jubilados y para muchas otras cosas que tienen que ver con la agenda social. La solidaridad, según la Real Academia de la Lengua, es la adhesión circunstancial a la causa o la empresa de otros. En este caso, la solidaridad es la adhesión a la causa de los jubilados. Y pongo la definición de la palabra porque la quiero poner en contraste con la rendición de cuentas. Nadie está contra el aumento de los jubilados, pero se prometió en campaña que no se aumentarían los impuestos y no ha pasado, no estamos ni en los 10 meses de gobierno y vemos una clara contradicción entre lo prometido y lo que se está proponiendo. Y digo proponiendo porque esta es una medida que todavía le falta recorrer el trámite por la Asamblea Nacional y posiblemente no llegue a su destino por las reacciones que han surgido. Tenemos una imagen en la que se muestra el plan de campaña de la Alianza del Pueblo Primero, de Juan Carlos Varela, el Partido Panameñista y el Partido Popular. Y ahí podemos leer literalmente, en nuestro gobierno no se creará ni se aumentará ni un solo impuesto a la clase trabajadora y profesional de nuestro país. La viceministra de Finanzas, Eida Varela de Chinchilla, hoy en el noticiero de Telemetro Reporta con Álvaro Alvarado, presentaba algunos argumentos por los cuales los panameños, o considera el gobierno que los panameños debemos ser solidarios con respecto a este aumento a los jubilados. Que tenemos que ser solidarios con los más vulnerables, que el aumento es irrisorio en comparación con el ahorro que hemos tenido en los últimos meses por la baja de los precios del petróleo, que los panameños en comparación con otros países de la región pagamos impuestos muy bajos en los combustibles y que ellos no tenían idea de la magnitud del desfalco de las arcas públicas. Yo creo que acá, y es el punto que quiero poner sobre la mesa, se demuestra que a veces el gobierno manda mensajes de que no pareciera entender, no pareciera estar leyendo correctamente la molestia que tiene la ciudadanía con lo que ha pasado en este país en los últimos años. Si precisamente en los últimos cinco años, y muchos años atrás también, pero centremos en los últimos cinco años, aquí se hizo un esfuerzo desde el gobierno de Ricardo Martinelli para recaudar impuestos, se fue agresivo en el cobro de impuestos, se tercerizó a través de una empresa, cobranzas del Istmo, hoy querellada por haberse llevado casi 50 millones de dólares de los cobros de impuestos, se hostigó gente, se persiguió gente para pagar impuestos, las recaudaciones fueron históricas, y la clase trabajadora, la clase media y muchos panameños y muchos empresarios contribuyeron y han contribuido históricamente con el pago de sus impuestos. Ahora hemos conocido que gran parte de ese esfuerzo que hemos hecho en pagar tributos era para que esos tributos se usaran para campaña política y para que fueran a parar a los bolsillos de los particulares. Para decirle a un buen panameño, mucho de ese dinero se lo robaron. Entonces, si uno es presidente de la república, si uno es gobierno, uno tiene que entender el todo de que tienes una ciudadanía que está molesta por lo que está ocurriendo en el país y que antes de que le pidas un centavo más en impuestos, quiere rendición de cuentas, quiere certeza del castigo para todos los responsables de que se robaran los impuestos, quiere un compromiso del gobierno actual tangible, muestras tangibles de que hay un manejo responsable de los dineros y que las cosas van a cambiar. La planilla estatal desde que el presidente Varela asumió el poder no ha disminuido, ha aumentado. En diciembre se aprobaron bonos navideños para diputados, que aunque se decía que eran menos, dineros que no se necesitaban destinar a eso. El PAN sigue abierto con presupuesto y con planilla. Hace poco conocimos de la aprobación de 74 millones de dólares para las juntas comunales y los municipios en esta administración y no estamos cuestionando que se hagan esas obras, estamos cuestionando que fue, por ejemplo, precisamente a través de esas juntas comunales que se hicieron los negocios y se robaron mucho de nuestros dineros y antes de nosotros conocer los áuditos y tener la rendición de cuentas, entonces nos exigen volver a meternos las manos en el bolsillo. Eso es lo que el gobierno tiene que entender antes de anunciar o tomar decisiones tan desatinadas como estas. Es un principio básico. Si yo tengo que ser solidario y tú me pides plata para obras sociales y yo la doy y la manejaste de manera irresponsable y te la robaste y vienes a pedirme de nuevo como gobierno, aunque sea una nueva administración, yo voy a decir alto, demuéstrame que va a ser utilizada de forma eficiente y demuéstrame que va a haber certeza del castigo sin selectividad para todos los que fueron responsables anteriormente. Lo dejo hasta ahí. Está ahora mismo en análisis la posibilidad de retirar la medida y estaban reunidos en las informaciones que tenemos esta tarde reconsiderando el anuncio hecho. Y reitero, a los jubilados sí se les debe reconocer su aumento. Al regresar en ECO 360, seguimos. Campaña con fondos públicos. A descentar el país con complicaciones y prioridades. Y la oposición, ya volvemos.